Hoy, 21 de noviembre de 2022, en la tecnología para la desestructura en química de la revolución de ciencias básicas de ingeniería y la desestructura en ingeniería y o química en la industria de la revolución de ciencias de la universidad y de la salud de la universidad Palafa, veremos los efectos de la organización en los ecosistemas. Si bien cuando las sociedades humanas se asentaron y finalmente poblados fijos pasaron de ser nómadas a sedentarios, una vida nómada con una subida sedentaria, por la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas y de la ganadería, los principales impactos en el entorno serían en ese momento la sustitución del suelo natural por el suelo para actividades agrícolas, el desplazamiento de especies habitantes de estos sitios, de esos suelos y quizá la incorporación de otras especies ajenas a esos suelos naturales. Pero el crecimiento de la producción de alimentos que permitió entonces el crecimiento de la población llegó a la modificación de la estructura de los asentamientos humanos y dio lugar al proceso de urbanización, que sería la construcción de ciudades y las consecuencias de las ciudades en el entorno. Estos efectos que podemos llamar los efectos de la urbanización se pueden observar de diferente manera o en diferentes fenómenos. El primero es, por supuesto, al haber una mayoría de alimentos, para las personas un aumento en la población humana, lo que desemboca es un aumento en la actividad metabólica. Lo que desemboca un aumento en la actividad metabólica. Lo que desemboca es un aumento en la actividad metabólica. Lo que desemboca es un aumento en la cantidad de energía, específicamente en forma de calor, un incremento en el calor. en el ambiente. Incluso, por el hecho de construir ciudades, se sustituye el suelo vegetal por superficies que a la larga absorben mayor radiación solar y emiten entonces mayor cantidad de infrarrojo al entrón. Lo que incrementa entonces el calor en la urbe, en la ciudad. Por otro lado, las temperaturas ambientales promedio en las zonas urbanas son mayores que en los ambientes naturales. Primero, porque también se acompaña a esta construcción de ciudades con una eliminación de las plantas arbóreas del recolado, lo que entonces incrementa la radiación que llega directamente al suelo. Y entonces un aumento en la temperatura del piso, vamos a decir, más allá de que haya unos suelos que se funde el piso ecológico. Una mayor absorción de energía técnica por la radiación en el sustrato, que se ve entonces como un medio en el cual el sustrato al disminuir la cantidad de energía como cosa termodinámico termina de radiar no mayor cantidad de infrarrojo al entrón. Entonces, eso son dos formas en las cuales se aumenta el calor en las urbes o ciudades. Por el aumento en la incidencia de la radiación hasta el piso y por el incremento en la emisión de infrarrojo del piso hacia la armosa. Otro efecto de la urbanización se da en el incremento en el consumo de agua. Esa agua que inicialmente se está usando para las actividades agrícolas en las zonas cercanas a la ciudad. Las ciudades se empiezan a construir, digamos, adjuntas a los terrenos de cultivo. El agua se usa inicialmente para el cultivo y para las necesidades básicas como puede ser para beberla y para la preparación de alimentos. El aumento de la densidad poblacional lleva a un incremento en el consumo de agua. Ya no solamente para las actividades agrícolas, sino para el consumo humano directo. A su vez, el incremento de la densidad poblacional llevará a buscar maneras de incrementar la producción agrícola, lo que quizás se vea mediante la ampliación de las superficies alrededor de las ciudades que eran inicialmente ecosistemas no perturbados. Esos ecosistemas para incrementar la producción agrícola necesaria para producir alimentos para los habitantes de las ciudades, lleva entonces a una mayor eliminación de la vegetación natural en los ecosistemas, para ampliar la superficie de cultivo, lo que entonces también incrementa todavía más el calor a su vez de las necesidades de proveerse de agua. Entonces se incrementa un consumo de agua. Otra consecuencia es que estas ciudades que se construyen no se construyen aisladas, sino que están cercanas a otras ciudades. Desde el fenómeno aquí, se observa de actualmente los gestos arqueológicos que ocurrió en el norte de Mesopotamia, en las riberas de ambos ríos de Gis y Dios, que se construyeron diferentes ciudades, y esas ciudades llevan a tener entonces relaciones comerciales. Esas relaciones comerciales o interrelaciones entre ciudades requieren llevar productos, quizá manufacturados, quizá agrícolas de una ciudad a otra, intercambiarlos, y eso requiere entonces sistemas de transporte, animales de tiro y de carga, los cuales requieren ser alimentados. Entonces estas actividades comerciales son las primeras que llevan a considerar el concepto de uso de energía para la transportación. Ya ha realizado realmente un uso de energía en forma de calor proveniente de la combustión, desde que los humanos fueron capaces de manejar el fuego, producirlo y utilizarlo para el proceso de alimentos. De alguna manera, en tiempos no registrados, los humanos descubrieron que sabían mejor la carne asada que la carne cruda. Los vegetales cocidos que los vegetales crudos. ¿Cuánto sucedió? No lo sabemos. Pero estas mismas prácticas se realizan en las ciudades. Aunque eso requiere, por supuesto, combustible como fuente de energía térmica para la desnaturación de los nutrientes para el cocinado de los alimentos, es en realidad en la transportación la que consume una mayor cantidad de energía. Todavía, hoy en día, la mayor parte del consumo de energía o de transformación de energía natural para transformación, vamos a decir, calor, para transformación de energía mecánica, movimiento, se da precisamente para la transportación o el transporte. De insumos, de productos, de insumos y productos. Los insumos son los recursos que usamos para hacer cosas. Y los productos son las consecuencias de la transformación de los insumos. Insumos, los de la actividad agrícola, ya sea que se transporten como productos agrícolas directos, granos, semillas, o sus productos transformados. Por ejemplo, pan en el viejo mundo, en Eurasia. Debe haber algunos intercambios no solamente de granos, no solamente de maíz en América, de trigo y cebada y otros granos en Eurasia, sino incluso probablemente de los productos de la transformación de estos iniciales recursos naturales. Entonces vemos tres impactos directos de la organización. El aumento en la densidad de la población humana. El aumento en el consumo de agua. Y el incremento o aumento en el uso de energía para la, inicialmente, no sería exactamente la combustión para el transporte. Eso es relativamente reciente. Pero sí, a los animales de tibia de carga se les tiene que ejecutar. Inicialmente la energía era biológica a partir de productos de la agricultura. La alfa, la cebada, que se le da todavía a los animales que se llegan a usar, en algunos lugares del planeta, para cargar los animales de carga. Eso es, lo debemos ver como transformación de energía, como uso de energía. No como nutriente, porque nutriente lo aplicamos directamente a la necesidad humana. Quizás sí como nutriente, la fuente de alimento vegetal para la producción de los alimentos a partir de las actividades ganaderas y pecuarias. La producción de carnes rojas, de carnes blancas, de aves en particular, no de peces. La acuacultura o piscicultura es relativamente reciente en cuanto al desarrollo de los seres humanos. Las más comunes formas de producir proteína animal eran a través de actividades ganaderas de ganado vacuno, ovino u ovino. Posteriormente, bueno adicionalmente, adicionalmente a este, las carnes blancas procedentes de aves. En cuanto al alimento se consideran carnes blancas las de aves y las de peces y mariscos. Carnes rojas, todas las de mamíferos, que pueden ser vacunos o ovinos, pueden ser caprinos, pueden ser cocinos, diversos. Tipos de mamíferos, todos ellos serían productores de carnes blancas. Las aves serían carnes blancas. Pero la alimentación, para ser ganado, no debemos verla como, desde ese punto de vista, directamente del impacto de la organización o de la construcción y crecimiento de las ciudades, no debemos verlas como fuente de energía, sino como fuente de nutrición para la densidad de la población. Por supuesto, a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX, fundamentalmente ahora en el siglo XIX, Dado el desarrollo de la máquina de vapor, o ya menos bien en general las máquinas térmicas, pasamos de la máquina de vapor o combustión externa a las máquinas de combustión interna, las máquinas térmicas, son la forma actual en la que consideramos principalmente el uso de energía para el transporte. Pero esto modifica el tipo de impacto, consecuencia de la organización. Algo que está implícito en la construcción de ciudades, y que hemos mencionado, es otra causa de impacto, que es precisamente el retiro de la cubierta vegetal original para la construcción de las ciudades, y para las ciudades sanícolas, lo que podemos ver como la conversión, de la conversión de la cobertura natural preexistente, o sea, la cubierta vegetal. Pero la preexistente es la natural. Cierta en el caso de las entidades agrícolas, sobre el sustrato se establece, se fomente, se produce una cobertura vegetal, pero no es natural, es artificial porque es producto de la actividad agrícola. Esto tiene impactos específicos que, aunque son para satisfacer las necesidades en las ciudades, los impactos son diferentes. Los impactos son la modificación del tipo de superficie. ya lo mencioné hace un momento de manera superficial. Otra es la morfología, o la forma de la superficie. una cosa es el tipo, el material, y otra es la forma que adquiere la superficie. Y lo debemos por separado, aunque a veces se relaciona con estas dos, es la hidrología de la superficie. ¿Cómo se comporta el agua en la superficie? En el caso de los suelos naturales, el agua se comporta de tres maneras, principalmente. Una, puede dar lugar a la acumulación, y por lo tanto, usada la formación de cuerpos de agua. charcas, estanques, lagunas y lagos. Si la superficie es impermeable, y la forma permite su acumulación, que se conserve, no es lo mismo una superficie plana, que una superficie cóncava. En una superficie cóncava, el agua puede permanecer, acumularse. Y entonces, de manera natural, si eso sucede, se estaría formando un nuevo nicho, para dar lugar al ecosistema lagunal. Dependiendo de la estructura de ese ecosistema, podría ser una laguna, o simplemente un humedal. Son diferentes. Tienen que ver con el tipo de superficie del cuerpo de agua. En el humedal, están integrados, el cuerpo de agua, y la vegetación. es más, a veces los humedales, no los podemos identificar, a vuelo de paja, a través de una vista aérea. Uno puede ir en una aeronave, o estar en una altura, y ver una superficie verde, que aparenta una superficie vegetal firme, pero puede ser que debajo de esa cubierta verde que observemos, haya realmente un cuerpo de agua, una columna de agua. Si intentamos, por ejemplo, hacer un analizaje de emergencia y de supervisión, vamos terminando un virus. Pensando. En cambio, si es una cubierta vegetal sobre suero firme, sobre sustrato firme, entonces, no será un humedal. Es fácil confundirlos desde la vista aérea. Se tendrían que usar, por ejemplo, en los tiempos actuales, cámaras espectrales, para ver qué es lo que hay debajo de ese que se ve verde, que parecería tierra firme. Una pisada, un pastizal en que uno podría descender tranquilamente. Un cuerpo de agua laguna es fácilmente identificable, aunque a veces se confunde cuando lo ve el crecimiento, cuando las modificaciones que pueden ser actuales del ecosistema, den lugar, por ejemplo, al crecimiento de organismos verdes, a veces son algas, que le daban tonalidades verdes a la superficie, y desde lejos puede parecer una pastizal, una zona seca, siendo realmente un cuerpo de agua con columna de agua. Este tipo de modificaciones, bueno, ahorita podemos ver, sería una consecuencia de lo que estamos viendo ahorita en las palmeras, y con el sargazo, el tipo de modificación en el ecosistema. hay un detalle, estás hablando de sargazo, el sargazo probablemente es un alga, y es un alga marina, porque hay algas de agua dulce, y aguas, algas de agua marina, ¿bien? El sargazo específicamente es un organismo que habita en los océanos, es océano. Y de entrada, por lo que así bueno, es que las ciudades no se construyen en los océanos, no, pero sin las costas. Ajá. Y la actividad urbana, en las costas, puede durar, vamos, el primer efecto es el aumento de la densidad poblacional, esto requiere entonces un mayor consumo de agua, por cierto, no proveniente del cuerpo marino, o del océano, sino que el agua tiene que provenir de tierra, o de subsuelo. ¿Bien? Esa agua, que se usa en cada urbe, puede llegar al, 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 al ambiente marino, y modificar, sus propiedades físico-químicas, y entonces, y tener un impacto sobre el tipo de organismos que están viviendo en la zona costera, que puede provocar un incremento en algunas poblaciones de organismos, como podrían ser algunos tipos de aguas, no todos, o incluso de efectos contrarios, una disminución de las poblaciones que quizá esta extinción. Debemos tener cuidado, como, eh, analizamos, y, 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 diagnosticamos el impacto de ciudades en zonas costeras, porque depende del tipo de ecosistema y de bioma, eh, de bioma latitudinal, en el cual está construida la ciudad. no es el mismo impacto que va a tener una ciudad construida en el Atlántico Norte, que en el Atlántico Subtropical, que en el Atlántico Tropical, que en el Atlántico Ecuatorial, y nos podemos ir a los remiserios. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, aunque hablamos del bioma marino, no todos los biomas marinos son iguales. No es igual el bioma del Océano Ártico, al bioma del Océano Índico, por decir algo, que es el que está un poco más confinado en zona ecuatorial. El Océano Índico está probablemente atrapado entre el Trópico de Cáncer, al norte, y el Océano Antártico, al sur. En cambio, el Océano Pacífico, está su extensión, igual que el Atlántico, su extensión abarca desde el Océano Ártico, hasta el Océano Antártico. Entonces, estos dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, tienen zonas geográficas, tanto ecuatoriales como tropicales, como templadas, hacia el norte y hacia el sur, hacia el polvo norte, que sería donde Coelinda, donde el Océano Ártico, en el caso del Atlántico, el Atlántico Norte, o el Mar del Norte, que sería la frontera entre, o la interfase, un tanto difusa entre el Océano Ártico y el Océano Atlántico, y el Océano Antártico al sur, en la zona entre Sudamérica y Sudáfrica. Un sitio interesante, desde un punto de vista ecológico, son las Islas Sánchez y las Islas Postla, o Maldinas, entre la costa sur argentina, que están pesando esas islas en la interfase entre el Océano Atlántico sur y el Océano Atlántico. Y por otro lado tenemos al Pacífico, donde tenemos, que abarca desde el Mar de Bering, que ahí quizá por la pequeña comunicación que implica la existencia del Estrecho de Bering, sería ahí donde estaría la comunicación estrecha entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, siendo mucho más difusa la comunicación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Dado que la distancia entre la Patagonia, o la Tierra del Fuego en el sur de América, el extremo sur de Sudamérica, y el continente de Oceanía, el continente de Australia, es estar mucho más difusa. Incluso podríamos decir que ahí se junta al sur de Australia, y en el Océano se junta tres océanos, el Océano Pacífico, el Océano Índico y el Océano Atlántico. Pues no es lo mismo que hagamos una ciudad en una costa, en una zona setentrional, o muy setentrional, o muy austral, casi casi no importa el océano, a que la hagamos en la zona intertropical, porque los ecosistemas son diferentes a él. Hoy en día es un tanto difícil de afirmar que son más ricos las costas continentales intertropicales, que las costas árticas o antárticas. Porque, dada la investigación de las industrias recientes, se han encontrado en los sistemas altamente ricos y complejos en el Océano Ártico, como en el actual Océano Atlántico. Entonces, habría que hacer mediciones de productividad, por ejemplo, de producción fotosintética, que es la base de la piramide trófica. ¿Dónde hay mayor actividad fotosintética? En las zonas intertropicales, en los océanos, o en las zonas árticas y antárticas. La verdad, ahorita, no puedo responder porque no lo sé. Pero la pregunta que es importante, ¿cómo podemos definir o diagnosticar específicamente el impacto de una furbe en un ecosistema? Tendríamos que ver dónde se encuentra esa furbe. Si es continental, si es costero. Hasta la fecha no se han construido todavía ciudades directamente sobre cuerpos océanos. Hay muchos planes, ha habido planes a lo largo del siglo XX, de construir ciudades sobre cuerpos oceánicos, pero realmente no se ha hecho salgar nada más. Quizá pudiéramos especular en cuáles serían los impactos de esas ciudades que se construyeran directamente, como ciudades flotantes, en diferentes zonas oceánicas en los diferentes océanos de los planetas. Espero haberte confundido más y no haber escondido tu pregunta. Porque es una pregunta bastante compleja de responder. Y no es tanto porque yo no lo sepa, te lo digo. No lo sé, pero especulando la posible respuesta, la respuesta no es simple. Entonces, decíamos, la conversión de la cobertura natural va a dar lugar a cambios en el tipo de la superficie, dependiendo de cómo hagan puerto a la clave. las primeras ciudades se construyeron en lo que serían zonas desérticas, pero a la orilla de ríos. y la consecuencia del desbordamiento de los ríos sea lo que daba lugar a suelos fértiles en zonas que, de otra manera, serían infértiles, incapaces de llevar, de poder llevar a cabo en ellas las agrícolas, porque no habría nutrientes, no habría un suelo muy importante. pero los desbordamientos estacionales, regulares y en ciclos anuales de ríos como el río Nilo, en el norte de África, aunque el río Nilo va desde la parte centro-sureste del continente africano, en la zona de las Tataratas de Victoria, hasta desembocar en el mar Mediterráneo hacia el norte. Pues el río Nilo va atravesando varios biomas, atraviesa zonas de bosque ríos tropical y se se mete, atraviesa la zona desértica del noreste del desierto del Sahara, el cual sería infértil y ahí no habría sido posible construir ciudades y toda una cultura, como fuera la cultura egipcia, si no se atravesara por ahí el río Nilo. Ahora, el río Nilo puede ser también consecuencia de un fenómeno o una propiedad geofísica del continente africano. Justo en esa posición se ubica una falla que dentro de algunos millones de años dará lugar a la desaparición del río Nilo para la formación inicial de un mar interior y quizá después de un mar más amplio dada la separación del este de África y del resto del continente por la presencia de una falla geológica más grande que la falla de San Andrés. es una zona de separación, no es de sustitución, sino de, no sé cuál es el término, geofísico, donde el continente africano se está partiendo. Es una zona donde hay incluso gran actividad volcánica por esa gran actividad geofísica, geológica. uno de los volcanes más antiguos que ha dado lugar de hecho a la formación de ecosistemas que quizá permitió la evolución humana. Es precisamente el volcán, bueno, la caldera del volcán Noamoro en el este de África, en el noreste de África. Entonces, la cobertura natural puede ser muy variada, muy variada, pero se ve perturbada por la construcción de ciladas. Se ve perturbada por el tipo de superficie, si hay vegetación árborea quitamos los árboles, si hay vegetación de herbácea la quitamos también y la transformamos y quizá después para la edificación de ciladas. Y quizá después para la edificación de ciladas. Y quizá después ambas ciladas tienen efectos diferentes. Porque aún las ciladas ciladas permiten el segundo tipo de conversión de la cobertura natural. La primera sería una superficie que permitiera la acumulación de agua. La segunda es que sea una superficie impermeable, pero que no permita la acumulación de agua, quizá por ser plana o incluso medio plana pero operable por combinación. lo que le da el lugar entonces a una superficie propicia para escurrimientos. No acumula porque el agua escurre. Y la otra es que el agua permee. Una superficie permeable. lo que va a dar lugar entonces a la existencia de agua dulce en el sur suelo. Mantos friáticos, agua friática. Que fue realmente el segundo tipo de agua que las sociedades urbanas se dieron cuenta que tenían a disposición de ellas. E incluso ya en actividades agrícolas y ganaderas de tipo nomádico, en algunos lugares lo habían descubierto quizá de manera empírica y así en tal las poblaciones de nómadas. Por ejemplo, en lugares de tipo desértico, cuando llegaban a algún lugar había agua que brotaba del suelo. Manantiales que daban lugar a los oasis en los desiertos. esos manantiales es agregar agua que termina al suelo y pueden salir por diferentes fenómenos físicos que empujan al agua a salir a la superficie. Incluso también puede ser consecuencial de que haya escogimientos subterráneos en forma de ríos subterráneos. Entonces, la geología es importante considerar para esto la geología de cada una de las regiones o las zonas en las cuales se estén llevando a cabo actividades humanas. Mientras sean nómadas pues se topaban con ellas, pero cuando las ciudades se asentan, la primera fuente de agua son los ríos pero la segunda fuente de agua son manantiales. de hecho, cuando se dan en cuenta manantiales se dan cuenta que si les rascan un poco más pueden encontrar más agua y dar lugar entonces al agua proveniente de pozos como los tenemos aquí cerca del agua donde se bombea agua del subsuelo para llevar a las poblaciones también. Ahora, el consumo de agua ya sea para la actividad agrícola o para las ciudades incrementa también la evaporación de agua. el agua en el río está corriendo se evapora poco como si tomó esa agua y la uso en la ciudad se evapora más rápidamente lo que modifica los ciclos hídricos naturales. el consumo de energía a través de máquinas térmicas tiene un impacto la emisión de otros gases los gases ven a vapor de agua pero aquí estamos hablando de los dos gases en particular gases productos de la combustión gases y cuando para la combustión usamos diferentes fuentes de calor por ejemplo madera leña si estamos produciendo gases como CO2 producto químico de la combustión pero la combustión no es completa no es al 100% produce también humos que los humos son sólidos son partículas sólidas muy dispersas realmente los humos no son gases son partículas muy dispersas demasiado lo que llamamos PMX o PM6 son partículas suyas que se emiten al entorno y en las ciudades pueden dar lugar a impactos en la salud humana por la inhalación de estos humos y a su vez a su vez tanto la actividad metabólica como esta como esta máquinas técnicas tienen otro efecto que es perdón más bien vienen para acá minutos un incremento mayor todavía de calor por eso que en las ciudades suele haber temperaturas promedio más altas en el entorno de las ciudades producto de la actividad humana en las ciudades producto de la modificación del suelo pero además de las actividades que se han acabado en las ciudades y estos son los principales efectos y sus consecuentes impactos de la edificación de ciudades en el tratamiento si mejoraron la condición de vida aparentemente en ningún principio pero el incremento de densidad dio lugar a efectos graves por ejemplo en la corporación de enfermedades principalmente enfermedades infectocontagiosas no solamente no solamente de respiratorias sino también del tracto digestivo porque los humanos producimos además otro tipo de efectos como pueden ser la producción de desechos orgánicos tanto los productos del metabolismo humano como los productos del uso de los insumos que provienen de la actividad artícola por ejemplo finalmente todos los tejidos biológicos terminan por descomponerse y eso da lugar entonces a la posibilidad del desarrollo de enfermedades no solamente en los humanos sino también en la en los animales domésticos que conviven con nosotros en las ciudades o en las zonas antiguas y esto apenas aunque se nota aunque se observa un tipo de efectos ya en las ciudades antiguas y quizás fue una de las consecuencias por la cual algunas ciudades de cayeron muy probablemente no porque han sido invadidas sino como consecuencia de estos efectos que haya debilitado a las poblaciones entonces se han visto más vulnerables a ser invadidas por otras ciudades estos ciclos parecen que se han repetido en los diferentes continentes hoy en día contamos con evidencia que sugiere que las grandes ciudades de la antigüedad en Eurasia y en América decayeron como consecuencia de una del desarrollo de estas actividades de manera inconsciente si inicialmente la producción agrícola incrementó los alimentos al haber más alimentos pudimos incrementar la densidad de población humana nos asentamos en ciudades donde además obteníamos otros bienes y situaciones podíamos proliferar e incrementar la densidad humana pero esto tuvo además efectos directos en una especie de círculo vicioso pues no solamente son los impactos en los ecosistemas sino que la alteración de los ecosistemas junto con el incremento de la población en las zonas urbanas hasta finales del siglo XIX las consecuencias a medida en largo plazo eran nocivas para los ecosistemas y nocivas para las poblaciones humanas el descubrimiento de la causa de las enfermedades a partir de los de los microorganismos patógenos del descubrimiento de la teoría germinal de las enfermedades fue un paso importante para poder seguir bien en ciudades se implementaban medidas sanitarias que mitigaron los efectos nocivos del implemento de la densidad de las poblaciones urbanas después de que salgan de aquí y se detienen de la unidad de la universidad pues camino a su casa observe que de esto hay donde vivimos por hoy ahora si terminamos aquí no me coligué es más empecé como loquito antes hablando yo solo